Las gemelas Lisbeth Giselle y Lisnet Alexa, como otros tantos pequeños del área sur de la ciudad de Guantánamo, acuden con sus familiares al vacunatorio ubicado en el semi-internado 24 de febrero, uno de los casi 300 diseminados en toda la geografía de la más oriental de las provincias cubanas. Muy importante para la familia y principalmente para el niño, para su salud. Él es un niño alérgico y esto le viene muy bien. Él hasta ahora todo ha salido bien, ninguna vacuna le ha hecho daño. Son alérgicas mátricas crónicas, entonces todo lo que sea posible que me levite, que se enfermen, yo la traigo, porque yo la tengo desde que nacieron. Niños de 2 a 11 años y 11 meses de edad reciben una dosis de refuerzo anticovid-19 Soberana Plus a seis meses de ser inmunizados con esquema completo de vacunación o con una dosis del fármaco en el caso de los convalescientes a la enfermedad. Tenemos el personal preparado para toda la vacunación, tenemos garantizadas todas las condiciones de la cadena de frío para la vacunación. Hemos vacunado hasta el día de ayer 2.400 niños para una meta de 6.328. Los niños que no están en estos momentos en la provincia se tienen que vacunar en el municipio o la provincia donde estén. Pero si en caso de que no se nos vacunen en septiembre, cuando comience el curso escolar, tenemos un equipo preparado para cada centro escolar recuperar todos estos niños. A unos 54.000 infantes se les aplicará el refuerzo en toda la provincia y el objetivo es alcanzar toda la población del grupo etario mencionado antes del reinicio del curso escolar. En el propósito resulta vital el apoyo de docentes y líderes comunitarios. Hemos apoyado en el consejo con los delegados para que vengan hacia acá los familiares. También por semana tenemos un miembro del consejo de dirección, que es el encargado de mantener la organización porque han venido realmente bastantes personas para lo que es la organización, que no haya hacinamiento porque mantenemos todas las medidas. Un poco más del 25% del total de los cuantanameros comprendidos entre los 2 y 11 años de edad ya cuentan en sus brazos con la dosis de refuerzo, mientras continúa sin reparo la cruzada por la vida. Idolkis Arguelles Verdión para este espacio informativo.